Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy una vez más les traigo un video de una colección y esta vez es de mi colección de paletas. Aquí las tengo todas. Tengo, creo que casi todas son de las económicas, de precios de farmacia y pues ya con algunas tengo varios años pero aún funcionan y bueno, vamos a comenzar. Voy a empezar con estas que son las de Colourpop, que cada una específicamente es sobre un color y déjenla saco de su cajita para mostrárselas. La primera es esta, es la de Just My Love y pues su color es el puros tonos verdes. Como pueden ver aún no la utilizo y estos son. Ni swatch le he hecho a las sombras. La siguiente es esta, es la Blue Moon y pues aquí están sus tonalidades, es puro azul. La otra vez me hice un smokey eye azul con esta y quedó bien bonito y como pueden ver están bien pigmentadas, es lo que me gusta de las paletas de Colourpop de las sombras. Esta es de mis favoritas. Otra es esta, la Honey, creo que se dice así. Y esta creo que he utilizado uno que otro tono. Este de aquí es de los que no me gustan. Apenas de que pongas como un pegamento o algo para que se adhiera bien el glitter. Porque si no te hace un mugrero por todos lados. Pasamos a la roja que se llama Main Squeeze. Y esta sí es de mis favoritas. Esta es la que he utilizado más. Porque no sé, como que siento más usables para el diario de estos colores. Más este, estos dos y este de aquí. It's my pleasure. Puras tonalidades moradas. Esta no está así también. Ya varias veces que la uso. Ya no tiene el plastiquito del espejo. Orange You Glad. De esta ya tengo un video en mi canal. Es un maquillaje bien sencillito. Y pues esta sí también la he usado, creo que sí, bastantitas veces también. Mi color favorito de aquí es este. Y esto siento que cuando te maquillas, no sé, así como que adentro de tu casa se ve bien el color. Pero ya sales y lo siento como que muy fosforescente. Pero no sé, es mi opinión personal. Y pues esta aquí también trae un como glitter prensado, no sé así. Miren. Y la primera vez que la utilicé me puse ese. Y me iba maquillando en el carro y ya se imaginarán. Trae brillos por toda la cara. Y la última de ese tipo es esta, la de Olala. Esta sí también la he usado mucho porque el rosa es de mis colores favoritos. Este. Pero este de aquí siempre lo tengo que utilizar. Me llama bastante la atención. Y el precio de estas paletitas son $12. Y pues se me hace muy bien porque la calidad sí es buena. Aparte de que como quiera trae un espejo y es un buen tamaño. Tengo esta otra. Es de BH Cosmetics. Esta trae 88 sombras. Están chiquitas. Este. Y como les digo siempre, siempre les dejo su plástico. Y aquí son estas. Casi todas. Son colores neutros. Y de esta el precio la verdad no me lo sé porque me la regaló mi esposo. Pero creo que como entre unos $20 por ahí. De Mary Kay tengo este como estuche. Que creo que compras aparte. Y luego ya tú escoges las sombras. Y son estas tres de aquí. Creo que esta fue de mis primeras paletas de maquillaje. Y miren. Aquí está. Este de aquí me gusta bastante. Y pues este de aquí es rubor. Y aquí abajito trae por si quieres, no sé, trae como de esas esponjitas. Y aquí está. Tengo esta otra de la marca Jafra. Esta solamente creo que trae dos sombras. Trae aquí su espejito. Y aquí trae una esponjita que se me perdió. Pero así es. Este tonito morado y este está bien bonito. Este color como perlita. Y sí está bien pigmentada. El precio de esta tampoco no sabría decirles porque me la regaló mi mamá. Otra es esta de la marca Glam and Beauty. Creo que la venden en Walmart. Y está súper barata. Me costó un dólar. Y trae tres, seis, nueve, doce sombras. Y también están muy bien pigmentadas. También estas de, estas de aquí que tienen como, no sé si sean satinadas. Ay, esta casi no se ve. Pero por un dólar se me hace súper bien. De VH Cosmetics también tengo esta. Que son 120 sombras. Esta es la segunda edición. Ya creo que hay como tres o cuatro. Y esta me la regaló mi tía. Creo que en Navidad. Como hace uno o dos años. Y su precio casi en... Bueno, aquí está la de esta de Ross. Pero casi... Siempre de su precio original le bajan como unos siete, seis dólares. Pero quién sabe. A lo mejor costó como unos veinte. Esta la abre es así. Aquí trae su espejo. También su plastiquito. Y de este lado trae para que la levantes. La acomodas. Y aquí están las 120 sombras. Si hay algunos colores que están bien pigmentados, pero... Por ejemplo, el nar... Los... Estos de aquí, los naranjas y los amarillos casi no. Los tienes que estar pase y pase para que pigmente bien. Pero en general sí se me hace bien, bien la paleta. Este de aquí, no sé si me la regaló mi hermana cuando estaba más chiquita. Este, creo que es de la marca Cherimoya Safari. Y pues estos son los colores que trae. Casi ya tiene rato que no la utilizo. Pero más que nada la guardo de recuerdo. Y me imagino que esta costó como unos veinte, treinta pesos. De Clinique, tengo esta. Trae cuatro sombras. Y con esta la verdad sí ya tengo muchísimos años. Pero... Hay veces en que todavía utilizo las sombras y... Y sí están buenas. Y más que nada me gustan los colores. Como que bien... Bien naturales. Y pues el precio... Tampoco no... No sé cuánto. La siguiente es esta. Esta es la... The New Classics de E.L.F. También de esta tengo un video en el canal. Y pues estos son los colores. Y les mencionaba que sí me gustó mucho. Tiene buena pigmentación, aunque... Como pueden ver... Sí es... Es polvosita. Y esta yo la conseguí en... Creo que cinco o seis dólares en rose. Y su precio original es como de diez, doce dólares. Creo que esta fue mi primer paletita de sombras. Parece que me la regaló mi abuela o mi tía. Es de L.A. Colors. Y esta marca... Más que nada la veo en el... En el dólar. Este... Y son así puras tonalidades como moraditas. Y como se pueden dar cuenta, mi favorita era esta. La siguiente es esta. Es de la marca... Creo que... Aziza. Es de las que venden en el centro. Este... Y estos son los tonos que tienen. La verdad sí son mate, pero... Sí están bien potentes los... Los colores. Ay, creo que lo embarré de azul. Son estos dos de aquí. Y me imagino que rondan como entre los veinte, treinta pesos. Una más es esta de Makeup Revolution. Es así en forma de chocolate. Se llama Rose Gold Chocolate. Y... También aquí tiene su plastiquito. Trae un espejo. Y estos son los... Los colores que traen bien bonitos. Estas cuestan como unos ocho, diez dólares. Y esta es nueva. Aún no... Aún no la he utilizado. No sé si... Subirles un video con un maquillaje. Con esta paletita. Ya me lo acabamos. Otra más. Es... La de Wedding Wild. Que también tengo... Video de... Me maquillo con una sola marca. Y esta es la paletita. Trae dos, cuatro, seis, ocho. Trae diez sombras. Y cuestan cuatro dólares. Si no me equivoco. Y también muy buena. Bien pigmentada. Y pues es esta. No sé si mostrarles estas. También son de Wedding Wild. Estas sombritas de aquí. Que son así como... Gel como en brillito. Cuestan estas un dólar. También baratas. Otro de los más viejitos es este de Clinique. Como pueden ver ya está... Bien raspado. Es un dúo. Esto así como un color verdecito y... Y como un color cremita. Pero este... No es mate. Es... Es este de aquí. Y el precio la verdad... Pues no recuerdo. Otra sombra individual que tengo es esta de Maybelline. Es en el tono Cool Coco. Y es así un cafecito. Pero sí tiene así como... Unos destellitos. Esta... Me la gané en una rifa. Pero... Se me parece que cuestan unos 3 dólares. 4. No fue en una rifa. Fue en un baby shower. Esa es la penúltima. Es de la marca... Sante. Ahí está. Y también es bien viejita. Fue un regalo. Este... Pero como se pueden dar cuenta... Sí le di bastante uso a este rubor. Me gustaba bastante. Ay... Otra vez se cayó. Me equivoqué. La pasada fue la antepenúltima. Esta es la penúltima. Es la de... James Charles por Morphe. Y pues de esta... Ya también hice un video. Creo que es el pasado. Y esta sí se me hace una paleta muy completa. Por... Pues porque trae todos los tonos. Pero eso no le gana a mi favorita. Que es esta de Disney. La de Midnight Masquerade. Esta... No sé qué tiene esta paletita. Pero... Me encanta. Me gusta el empaque. Este... Que sea así como de cartoncito. Que tenga imán. Aquí la tapita. Y pues los colores. Ah, y pues el precio de este es 39 dólares. Y esta creo que costó como unos 15, 18. Les digo que hay que tener cuidado con esos brillitos de... De la de Colourpop porque... No sé si ahí puedan ver. Traigo así todas las dos manos. Y acá también. Y esa fue mi colección de paletas de sombras. Espero que les haya parecido entretenido el video. Considero que no tengo... Ni muy poquitas. Ni... Muchas. Porque... He visto videos donde... Esto que tengo no es nada. Y les quería comentar que estaba pensando hacer un video... Donde utilizará... Una paleta de sombras durante una semana. Para poder darle uso a todas. Obvio no vamos a hacer de que el cut crease. Y eso todos los días, ¿verdad? Este... A lo mejor ya para el fin de semana hay algo más elaborado. Pero... Ya entre semana, no sé. Algo más sencillo. No sé qué piensen de eso. Y bueno, gracias por ver el video. Por favor, regálame un like. Y suscríbete. Y sígueme en Instagram. Aquí te dejo mi... Mi cuenta. Y nos vemos pronto. Bye.